Tengo una cosita que es un beso en oro vale y unas ganitas de contarte a lo que sabes la buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo por donde vuela un corazón aventurero buscando la primera luz del alma Tengo tu cuerpo rotando por la memoria y es como un virus que a veces me sabe gloria y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajo los pies para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al diente ten cuidado la quemadura con la luna no se siente Si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al diente descuido la quemadura con la luna no se siente Tengo flores que nacen por amor de pensamiento y otras hierbas que rodean mi sentimiento mostrándome los sueños sin palabras Tengo solo esta vida pa' vivirla como quiera y aunque me cueste conseguirla a mi manera me duele despertar sin tu mirada Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajo los pies para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al diente descuido la quemadura con la luna no se siente Si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al agua y si bailas bajo un sol al aire te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al aire te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al aire descuido la quemadura con la luna no se siente Si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevas el gato al agua y si bailas bajo un sol al aire descuido la quemadura con la luna